Súbete al tren de la tarde Esta es la hora de conversar con Gustavo Petro Ah, con el señor alcalde, caramba Si señor, es la hora de hablar con él Dicen, tomar las lenguas, que el alcalde llegó a un acuerdo con el presidente Santos para apoyar su reelección A cambio de que este lo deje tranquilo en la alcaldía Alcalde Gustavo Petro, ¿eso es verdad? Santos, 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 Santos Es el que nos redime Ah, hombre Santo, 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 Santo Su nombre es Juan Manuel Eh, no, disculpe, señor alcalde Petro, estamos al aire Ah, qué pena, camarada, qué pena Compa, es que estaba por aquí saliendo de misa ¿De misa? Le estaba encomendando, sí Le estaba encomendando mi suerte al único santo que lo puede todo Eh, por favor, me repite la pregunta, ¿cómo? No, pues le preguntaba si era verdad que había llegado a un acuerdo con el presidente para apoyar la reelección A cambio de que lo dejen tranquilo en la alcaldía ¿Pero cómo se le ocurre, camarada? Eso es totalmente falso ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a decir a mi gente Que vote por el presidente Santos después de lo que rajamos de él en la plaza de Bolívar? Eso sería, eso sería compo, como ver a Iván Cepeda cargando el portátil en una mochila de las de Tomás y Jerónimo Sí Ahora, camarada, el problema es que si a mi gente le toca elegir entre Santos y Oscar Yogan Ahí sí yo creo que mi gente se va con Santos por dos razones La primera, porque mi gente apoya la paz Y la segunda, porque para mí sería más fácil ganarle a Vargas Llera en el 2018 Después de otro periodo de Santos Sí Camarada, hasta luego Y yo no puedo decirles por quién votar para presidente Pero les mando la razón con Manuelito Vamos, compas Bueno, hasta luego, camarada